Hola a todos, estamos en un programa más de Hágalo Fácil. Hoy les enseñaré cómo construir un módulo de descanso fácil y práctico. Vamos a la obra. Necesitamos los siguientes materiales. Una lámina de fibrocemento de Pleisen de 14 milímetros, dos piezas de Pleidec de Pleisen, una pieza de madera de una por una pulgada de ancho, pegamento, tornillos y tinte para madera. Para el proceso requerimos la siguiente herramienta, brocha, taladro, serrucho, escuadra, taladro atornillador, cinta métrica y un lápiz de carpintería. Hágalo junto conmigo, empecemos. Corte la pieza de Pleidec a 90 centímetros. Preparamos dos piezas de fibrocemento de 44 por 48 centímetros. Corte cuatro piezas de madera de 48 centímetros de largo con esquinas a 45 grados. Antes de armar, perfore todas las piezas. Vamos con el deck. Ahora seguimos con el armado. Unimos las piezas. Colocamos verticalmente las dos caras y pegamos las tres piezas de deck a cada lado. ¡Nos vemos! Ya casi terminamos. Para el acabado final elija el color de su preferencia, yo he escogido un tinte color madera y está quedando bien bonito. Listo, proceso terminado, vamos a armarlo. Como detalle final una planta como esta. Así de sencillo hicimos un módulo de descanso, nos vemos próximamente en un programa más de Hágalo Fácil. Listo, my chocolate.